Vamos a resolver estos dos triángulos. Estos dos triángulos me están pidiendo aquí que encuentre el valor desconocido, en este caso X. Podemos apreciar que aquí X viene siendo un cateto, mientras que aquí X viene siendo la hipotenusa. Me están dando este ángulo. ¿Qué función me relaciona X que para este triángulo, A, B, C, X viene siendo el cateto opuesto y la hipotenusa? Eso me lo relaciona seno. En este caso de 30 grados va a ser igual al cateto opuesto, en este caso X, sobre la hipotenusa que es 25 centímetros. Ahora este 25 centímetros lo está dividiendo, pasa a multiplicar, sería 25 centímetros y el seno de 30 es un medio. Es igual a X. Por lo tanto, X es igual a 12,5 centímetros. Vamos a resolver ahora este triángulo. Para este triángulo, el valor desconocido viene siendo la hipotenusa. Si tengo este ángulo, tengo el cateto opuesto. ¿Qué me relaciona el cateto opuesto con la hipotenusa? Nuevamente, seno. Seno de 60 grados es igual al cateto opuesto, en este caso 75 metros, sobre la hipotenusa que vendría siendo X. Esta X está dividiendo, pasa a multiplicar, entonces quedaría X por seno de 60, que es raíz de 3, sobre 2, y esto es igual a 75 metros. X es igual, este 2 está dividiendo, pasa a multiplicar, 2 por 75 metros, sobre la raíz cuadrada de 3. Esto es igual a 150 metros, sobre raíz de 3. Vamos a quitar esta raíz de 3 del denominador, vamos a racionalizar, multiplicamos y dividimos por raíz de 3. X es igual a 150 metros por raíz de 3, sobre raíz de 3, por raíz de 3. Se ha racionalizado, aquí tenemos raíz de 3 entre raíz de 3, me va a dar 1. Pero no es lo que voy a hacer, lo que voy a hacer ahora aquí es, X es igual a 150 metros, raíz de 3 sobre 3. Porque raíz de 3 por raíz de 3 me da raíz de 9, y raíz de 9 es 3. X es igual, 150 entre 3 da 50, raíz de 3 metros. Cualquier inquietud, no se olviden preguntármela, dejármela aquí en los comentarios.